Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo para las damas, las mujeres del 27 de abril al 3 de mayo, expresado por los cielos, certificado por el emperador los enamorados y la fuerza, miren que bonito tres arcanos mayores, señores y señoras, que interesante tres arcanos mayores, si señor vamos a ver el día de hoy que realmente tienen que decirnos los cielos hoy para ustedes las damas de Leo bueno, damas de Leo, si se dice que ustedes podrán sentirse con mucha jovialidad, muy joviales se dice que ustedes podrán sentirse con fortaleza como mujer así que actividades como asistir al gimnasio, hacer ejercicio físico serán actividades que realmente ustedes sabrán manejar bastante bien o estarán en disposición de realizar con certeza, con voluntad, con fuerza personal damas de Leo ustedes podrán sentirse con inspiración artística todo lo que sea dibujar, pintar diseño de hogares, rediseño de casa el Feng Shui si, la decoración la arquitectura podrán ser elementos que conjuguen bien con usted porque usted tendrá muchas ideas personales que usted podrá tener muchas ideas para realmente expandir al máximo su creatividad el día de hoy damas de Leo llega a hablarles el maestro de Zoom les dice que realmente ustedes por supuesto son sus hijas bendecidas ustedes estarán muy conectadas con lo que es la tecnología los avances tecnológicos los desarrollos tecnológicos ellos está en las que la tecnología Y a partir de esas verdades, a partir de esas ciencias, a partir de esa luz, jovialidad y luz y enfoque que tendrá usted hacia la tecnología Usted como mujer podrá también hacer propuestas tecnológicas en su comunidad, en su hogar Por ejemplo, para incorporar elementos tecnológicos en su hogar, para mejorar las condiciones de vida en su hogar El día de hoy está llegando la Virgen de Guadalupe a su vida, viene a traerle un mensaje Dice la Virgen de Guadalupe que le traerá riquezas, bienestar económico a su vida, para que usted brille Pero será a través de la Internet, a través de las tecnologías de información Donde usted desarrolle negocios de belleza Y usted por supuesto, con su belleza física, se puede hacer inclusive la imagen Negocios de maquillaje, negocios de ventas en línea, de productos de belleza Usted podrá desarrollar dibujos para el Internet Esquemas publicitarios, campañas de marketing, campañas de publicidad para grandes empresas Y de esa manera, tener ingresos económicos que sean efectivos para su vida Y de esa manera, tener ingresos económicos que sean efectivos para su vida Y de esa manera, tener ingresos económicos que sean efectivos para su vida Desde el nivel de los arcángeles, el arcángel Miguel a su vida Se dice que usted sabrá proteger a su familia En cuanto a los horarios, proteger a su familia en la salud Proteger a su familia en cuanto a los horarios que ellos deben andar o no deben estar en la calle Y de esa manera, tener ingresos económicos que sean efectivos para su vida Obviamente usted como mujer en el amor entenderá Que debe ser comprensiva, pero lo que no permitirá serán ni engaños ni infidelidades tampoco Desde el nivel de la numerología, el número de la suerte para su vida Está presente el número 9, el número 9 que habla de que usted ya empieza a luchar para enderezar su energía de dinero Y el número 9, empieza a luchar para salir del declive económico y resurgir nuevamente Así que el número 9 será sin duda alguna su número de la suerte en la finanza, en la economía Realmente el número 9, haciendo referencia a esa capacidad personal que usted deseará tener Y podrá ir implementando para resurgir económicamente El número 9, esOM A partir de la suerte a nivel científico, a nivel de la ciencia usted podrá interesarse por documentales vinculados con el espacio, con las estrellas realmente sin duda alguna damas de leo, la visión de ustedes la conexión de su pensamiento estará brillando por todo lo alto en el universo fin del horóscopo leo recuerden amigos, este fue el horóscopo leo para las damas, las mujeres, del 27 de abril al 3 de mayo recuerden que estoy cada día para apoyarlo de mi grupo de facebook, pensamiento dorado por supuesto mi cuenta de instagram, astrocur muchas gracias a todos y todas muchas bendiciones, amén gracias 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 den